La verdad que es algo muy interesante lo que se está haciendo, es algo motivador también podría decirte poder reunirse, poder compartir, poder estar con otras grandes campeonas que tiene la provincia y más que nada poder compartir la experiencia, poder contar, poder pasar ese poquito de cosas que quizás uno le ha tocado pasar y para mostrarle también a los chicos, a las chicas, a los jóvenes que no hay nada imposible, que solamente es cuestión de intentarlo y obviamente atrás de ese intento hay un gran trabajo. La invitación a través de mi papá y bueno, nada, acá estoy presente para representar a las mujeres en mi deporte. ¿Y qué significa para vos que seas una referente en el volei para muchos niños que se sienten identificados por la forma de jugar y que estén jugando en Europa actualmente? Creo que es una gran responsabilidad, pero bueno, a la vez también me siento orgullosa de poder llevar esa bandera de representar a la mujer y nada, lo intento llevar con toda la responsabilidad que esto merece. Para mí es un orgullo que me hayan llamado como referente del deporte, también feliz de poder brindar mi experiencia. Bueno, yo comencé a los 12 años, si bien yo no era la mejor, a mí siempre me quedó una frase que dice que el esfuerzo le gana al talento cuando el talento no se esfuerza. La verdad que toda mi carrera deportiva, esa frase siempre estuvo en mi mente y bueno, también saber que con esfuerzo, con sacrificio, puedo llegar a donde yo quiera. La verdad que es un evento muy importante, agradecer por supuesto a la sociedad española esta posibilidad, mujeres destacadas en el deporte de nuestra ciudad, incluso a nivel mundial, como Pumita Carabajal, como Agustina Paza, como Camila Iruela. Y creo que nos puedan contar su experiencia, que puedan tener este conversatorio con jóvenes jujeños, con jóvenes de nuestra ciudad, es fundamental para poder ver cómo el compromiso, cómo el trabajo, cómo el esfuerzo, cómo la dedicación, el entrenamiento, es fundamental para triunfar en cada una de estas disciplinas. Y muchas de ellas además con otras actividades, por ejemplo destacar que nuestra campeona de Mountain Bag, Agustina Paza, además es la secretaria de Hacienda del municipio capitalino, así que una mujer realmente destacada en muchos ámbitos. Así que bueno, agradecerles, agradecerles a cada una de ellas esta posibilidad y por supuesto que sea muy fructífero para todos.